Así que te quiero yo Creí en tu inocencia cuando te vi por primera vez Fue en mis manos que vi convertirte de niña a mujer Eres tú quien me da la existencia y lo puro de mi ser Es por eso que a tu lado siempre quiero amanecer Eres tú quien me sientes la herida y apagas el dolor Por ti doy mi alma, mi sangre y mi corazón Así que te quiero yo A ver quién te quiere más Así es que te quiero yo A ver quién te quiere más Así es que te quiero yo A ver quién te quiere más Así es que te quiero yo A ver quién te quiere más Te he protegido de mentira y falso desamor A tu lado me he convertido en viajante Sin temor Es por ti que navego con rumbo y dirección Es tu espíritu y fuerza que le da voz a esta canción Eres tú quien me dice Es mi alma y deseo de vivir Eres tú quien me dice Eres tú quien me dice Así es que te quiero yo Así es que te quiero yo A ver quién te quiere más Cariño Cariño es lo que te doy Te llevo en mi corazón Cariño es lo que te doy Te llevo en mi corazón Oh-oh-oh-oh-oh-oh Así es que te quiero yo A ver quién te quiere más Así es que te quiero yo A ver quién te quiere más Así es que te quiero yo ¿Quién te quiere más que yo? Así es que te quiero yo No hay nadie cariño Yo sé que yo Así es que te quiero yo Es lo que te doy Te llevo en mi corazón Así es que te quiero yo A ver quién te quiere más Así es que te quiero yo A ver quién te quiere más Gracias.